Señor Jesucristo, aleluya. No sabro ni hombre ni nada quedado, escóndete en las manos del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan. No sabro ni nada quedado, escóndete en las manos del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan. No sabro ni nada quedado, escóndete en las manos del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan. Escóndete en las manos del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarme de su mano de poder? Ni diablo ni hombre ni nada quedado, escóndete en las manos del Señor. Y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentre a su paso. Pero tranquilo tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de niña? Si yo en tus manos me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Mi corazón me separará de ti. ¿Quién me separará de ti? ¡Ese espíritu en mi ser! ¡Mero mi masa, mi esposa, es todo mí! Oh Jesús, de que esta noche hay libertad para adorarla, hay libertad para adorar su nombre, aleluya, no se detenga. Hoy yo te veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo, me llenas con el gran poder de tu santo espíritu. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Me llenas con el gran poder de tu santo espíritu. Hoy yo te veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser. Pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Hoy yo te veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser. Pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Puedo sentir que con mis ojos te veré. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Puedo sentir que con mis ojos te veré. 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 Por siempre. Puedo sentir que con mis ojos te veré. Puedo sentir que con mis ojos te veré. Puedo sentir que con mis ojos te veré. te veo por la fe siento tu espíritu muy dentro de mi ser pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré